Un día como hoy, 2019, China informaba al mundo que había surgido una nueva neumonía. Esta tenía un carácter viral y la ciudad sede de esto que se reportaba era Wuhan. Y este Wuhan se convirtió en el epicentro de lo que fue la esencia del mundo en todo el 2020. El COVID estaba siendo acto de presencia. Ese día, un día como hoy, 2019, tuvo su carta de presentación.